... ...ingresamos Lagarto al predio, este ubicado muy cerca de Las Elso Barrios. Antiguamente aquí estaba la comunidad La Vaquita Echada, ¿sí? Entre los barrios que anteriormente mencioné, Barrio Jardín, Horizonte y también Claros del Bosque. Esto es lo que podemos mostrar a esta hora en este lugar, donde aquí las llamas llegaban a 3, 4 metros de altura. Los bomberos actuaron rápidamente para contener, al menos en este sector, el foco que se había desatado cuando nosotros llegamos aquí con el móvil. Ahora ya están trabajando los bomberos en otro sector. Ustedes pueden ver cómo todavía el humo sigue saliendo de los lugares donde estuvo ardiendo. Por supuesto, todo esto está con temperatura, ¿sí? Pese a que el agua pasó por este sector gracias a los bomberos. Ya tenemos que decir, Lagarto, a esta hora, según nos decían aquí los mismos bomberos, el rumor que corre entre los vecinos de la zona... ...es que podría haberse iniciado este fuego con intenciones próximas de lotear esta parte de la ciudad. Bueno, esos que ocurren a mi mundo... ¿Andy, de toma o de usurpación o de loteo legal? Bueno, eso ya no lo puedo corroborar, Lagarto. Ninguna de las dos hipótesis. Lo concreto es que aquí el rumor es, en principio, que habría sido intencional con el propósito. De lo que vos mencionás o lotear, lotear para, bueno, edificar posteriormente. Son, al menos, los comentarios que surgen de acuerdo a lo que dicen los bomberos tras el diálogo con los vecinos en la zona. Porque es un predio muy grande de acceso rápido a través de la avenida que les mencionábamos... ...y que además está entre dos barrios loteados de la ciudad de Córdoba. Pero, bueno, lo tremendo es que esto sucede en medio de la ciudad... Sí, sí. ...con muchísima vegetación, muchísimos árboles que están ubicados en este predio... ...y que, lógicamente, esto genera una afectación, al menos en esta parte de la ciudad, de la biodiversidad. Bueno, esto es lo que ocurre y lo que estamos mostrando a esta hora. Los bomberos, reitero, siguen trabajando en otro sector. Es muy grande, muy vasto este predio. Y, por momentos, incluso, se escucha a esta hora, en este lugar, el crepitar de las llamas... ...muy cerquita de aquí, que no las podemos apreciar porque la vegetación no nos deja observar mucho más de lo que estamos mostrando. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Refrendando un poco lo que dicen los vecinos, a nosotros nos han apuntado, por mensaje, obviamente, sin pruebas. Solamente es el comentario que un vecino ha dicho que vio salir a dos muchachos corriendo minutos antes que se generara el incendio. Ahora, cabe hacer esta especulación. Porque en la zona sur, la semana pasada, sobre el fin de semana de la semana pasada, en Valparaíso, arriba, hubo usurpaciones... ...y estuvo trabajando la policía 24 horas allí. Cabe también la especulación de que esto haya sido incendiado con otro fin. Yo no creo que el dueño de semejante terreno quiera ahorrarse lo que cuesta la limpieza. De todas maneras... Y arriesgando con un incendio. Me parece una locura. Podría ser que también sea un irresponsable. Eso puede ser. Me huele más a otra cosa. No, de todas maneras, sin que se ofenda a nadie, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con algunos, algunos desarrollistas, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en la ex IGAM. Sí. Donde después de bastante tiempo, bueno, el que terminó construyendo ahí, algunos eucaliptos se volteó. Sí. Para poder hacer todo el predio de lo que es hoy, ¿no es cierto?, el dino y el dotel. Sí, sí, sí. Muchos quedaron eucaliptos, pero otros no, para poder construir. Digo, digo que hay un antecedente en Córdoba. Bueno, 9 con 39 minutos en la República Argentina.